Cuando alguien piensa en la cinta animada Dumbo, lo primero que se nos viene a la mente es drama, psicodelia y tal vez cierto toque de crudeza por alguno de los temas manejados en la película. Cuando alguien piensa en Tim Burton, tal vez lo primero que se nos venga a la mente es su creatividad con los mundos góticos, los contrastes sociales, los mundos de fantasía y bueno, también se nos viene a la mente Johnny Depp. Cualquiera pensaría que al juntar estos dos elementos, Burton y Dumbo, tendríamos un resultado visualmente hermoso y una historia irreal y conmovedora. Sin embargo, ninguna de las características del clásico animado ni del señor Burton aparece en este live action, ¿no? Ni siquiera el polifacético Johnny Depp. Así que entre decepciones y críticas negativas, aquí te presento mi opinión sobre el último live action de Disney, Dumbo. Debo comenzar diciendo que desde el año 2010, yo perdí toda la esperanza entre la fusión de Disney y Tim Burton. Alice in el País de las Maravillas es tal vez una de las peores películas que yo haya visto en toda mi vida. Y creo que muchos están sufriendo ahora con Dumbo lo que yo sufrí con Alicia en aquel año. Decepción. ¿Recuerdan ese primer tráiler donde veíamos al gato sonriente con unos tenebrosos ojos apareciendo en medio de la oscuridad? ¿Recuerdan ese primer vistazo al look gótico y algo macabro que tenía el sombrerero loco? Las expectativas que yo tenía sobre la fusión del mundo de Lewis Carroll con la imaginación retorcida de Tim Burton eran altísimas. Y el resultado fue... Un asco. Los personajes no tenían carisma, la historia ni siquiera estaba basada en el País de las Maravillas, sino más bien en Alicia a través del espejo, y el surrealismo de Burton solo servía para hacer atractiva la cinta en los trailers. Esta experiencia hizo que mis expectativas por Dumbo se mantuvieran... Muy bajas. Por ende, aun cuando la película está lejos de ser genial, no la odié. Es más, puedo decir que sí la volvería a ver en Disney Channel, algo que nunca he hecho con Alicia en el País de las Maravillas. Y sí, efectivamente Dumbo carece de toda la esencia del clásico animado. Y aunque apenas estemos en abril, ya les puedo asegurar que no va a estar en el top de mejores películas del 2019. Y no sé si yo soy el indicado para decirles que esta película es mala, pero al menos puedo compartirles mi opinión y los puntos flojos que encontré en esta película para que ustedes decidan o al menos los comparen con los que ustedes encontraron. Primero que nada, la historia. Si tú al igual que muchos esperabas ver la clásica historia que habían presentado en 1941 sobre el increíble elefante volador, pues déjame decirte que el único aspecto que permanece de ella es el elefante volador. Este live action no conserva casi nada del clásico animado original. Y digo, no lo tomen tan literal. Si tenemos a Dumbo, si es un elefante que está buscando regresar con su madre, e incluso tenemos ciertos guiños y referencias al clásico original. Pero como ya les dije, esta esencia dramática y conmovedora desaparece casi por completo. Hasta el día de hoy yo recuerdo a Dumbo como una película algo triste. Era un pequeño elefante que sufría por la ausencia de su madre y por las burlas que la gente hacía sobre su extraña apariencia. Por cierto que yo nunca entendí por qué unas orejotas sería algo feo en un elefante, pero bueno, si analizamos bien, al igual que muchos clásicos de Disney, Dumbo tiene una historia mucho más profunda de lo que se nos presenta en la cinta de 1941. Es cruda y realista. Claramente la idea era hacer este live action un poco más familiar, por lo que la historia original tuvo que ser modificada. Pero al hacer esto, quitaron lo que yo creo era lo importante de Dumbo. Y sí, lograron hacer una historia mucho más tranquila, pero también mucho más simple. Y esto resulta mucho más decepcionante tomando en cuenta que teníamos a Tim Burton como director, alguien que ha demostrado saber combinar historias profundas con toques infantiles. Yo creo que si hubiese visto esta película sin saber quién la dirigía, nunca me hubiese pasado por la cabeza que era de Tim Burton, pues a mi parecer carece de muchos de sus toques creativos. Como ejemplo está la escena de los elefantes hechos de burbuja. Te guste o no, todos recordamos de Dumbo la escena de los elefantes de colores. Es una escena extraña, psicodérica y tal vez hasta cierto punto tétrica. Uno pensaría que Tim Burton jugaría con todos estos elementos en la pantalla, pero cuando finalmente la ves, digamos que solo está bien. No me disgustó, a fin y a cabo resulta como un homenaje a la escena original, pero no se siente como hecha por Tim Burton. Así que la esencia de Dumbo y de Tim Burton no están muy presentes en la historia. Ahora los personajes. Comenzaré diciendo que fuera de los protagonistas, ningún personaje en la historia es relevante. Nunca empatizas con ellos y probablemente ni siquiera los recuerdes una vez que acabe la película. Algo que es muy extraño porque constantemente los estuviste viendo en pantalla. Es decir, sabes que están ahí, inclusive tratan de hacerse presentes, pero todos te dan muy igual. Afortunadamente los protagonistas sí se hacen notar, pero ellos tienen un problema mucho más grande. Creo que hasta cierto punto algo por lo que pecan muchas películas infantiles son sus personajes planos. Y Dumbo no es la excepción. Aquí los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. El villano quiere hacerse rico y famoso explotando a Dumbo y los buenos quieren que el Dumbo sea libre y feliz y se vaya volando con sus enormes orejas. Y vaya, incluso películas como The Shape of Water sufren del mismo problema. La cuestión aquí está en que al menos en la forma del agua, las actuaciones eran buenas. Y es que en Dumbo las actuaciones son de verdad muy malas. Y bueno, haré una excepción con dos actores. Uno es Danny DeVito, porque por lo menos a mí sí me convenció su interpretación. Y el otro es Michael Keaton, quien creo que más bien se vio afectado por el guión simple y flojo de la película. Fuera de estos dos, todos están muy mal. El par de niños que aparecen en la película carece de emociones, sentimientos, expresiones... Vaya, carece de todo. Hasta cierto punto creo que la misma historia explica que los niños están pasando por una situación difícil. Por ello no los vamos a ver sonrientes, brincando por ahí o muy felices. Pero la verdad es que tampoco se ven tristes o enojados. Solo se ven... inexpresivos. Dumbo tiene que estar con su mamá. Dumbo necesita una pluma. Hay que ayudar a Dumbo. Abrázame para poder amar. De verdad, no son nada convincentes. Y bueno, tal vez ese es su primer trabajo si no nos podemos poner tan críticos con ellos. Pero Colin Farrell no tiene ningún perdón. Es igual o hasta más inexpresivo que los niños. No sabe si le tiene cariño a Dumbo, a sus hijos, si aprendió la lección del final. Nada, siempre tiene la misma cara seria. Y creo que esto, para mí, es lo peor de toda la película. Vaya, hasta el mismo Dumbo con su cara triste y sin hablar, resulta ser mucho más empático que todos los demás personajes. De hecho, si alguien me preguntara qué fue lo que más me gustó de la película, diría que es el mismo Dumbo. Es tierno, tiene un par de escenas conmovedoras y de una u otra forma sí te preocupas por su bienestar. Así que en mi opinión, estos fueron los puntos flojos de la película. Yo sé que tal vez no usen muchos, pero están presentes en toda la cinta. Si eres de esas personas que no se enternecen con los animales pequeños e indefensos, o simplemente buscas historias más profundas, no te recomiendo esta película, tal vez no te vaya a satisfacer. Por otro lado, si tú quieres llevar a tu familia al cine, pasar un buen rato, disfrutar las palmitas, creo que esta película no está mal. Como ya te dije, yo no la odié. Y bueno, esto ha sido todo. Recuerda suscribirte al canal para más contenido de este tipo, darle like al video si te gustó o darle manita arriba si no te gustó. Y como creo que ya no tengo nada más que ofrecer, pues chao.